muchachos como están ahí le mando un abrazo gracias por la entrevista perdónenme que le demoré un poquito para mandárselas pero estaba haciendo un montón de cosas al mismo tiempo pero bueno muchísimas gracias espero que vayan ahí al local parque que vean nuestro show y que no sé que después me digan qué les parece va a estar buenísimo vamos a pasar muy bien ahí muchachos y aquí estoy practicando el downpicking con todo el día hermano ta 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 con toda cada blanco de mi mente bueno las épocas de medellín del metal la recuerdo con mucho cariño y como como una experiencia muy importante para mi vida porque pues fue como salir a la calle entender lo que era la ciudad lo que era medellín en ese entonces empezar a encontrar lo que significaba la música para mí realmente y lo que representaba como culturalmente en ese en ese contexto pues de la ciudad bandas como como para bellum con masacre como reencarnación como amén ecrión equimosis más no sé entre otras tantas pero sobre todo recuerdos así de por ejemplo mi primer concierto que fue en el barrio castilla fue la primera vez que yo vi a reencarnación y fue la primera vez que fui a un concerto de metal era muy muy extraño pero era demasiado emocionante ver por ejemplo como para bellum en ese entonces era una banda muy revolucionaria que tenía una propuesta estética del sonido totalmente brutal y la imagen también y como digamos entender hoy en día que que los países los países nórdicos donde nació esta música pues tienen a para bellum como referente es increíble pues una cosa que nunca nos imaginamos en los ochentas nadie en medellín nadie y que hoy en día entender que esta gente se ha fijado en para bellum por ejemplo para influenciarse es como muy increíble increíble o increíble como que hubo algo mágico ahí en esa grabación de esas de esos álbumes que ellos sacaron que quizá esa 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 forma digamos de grabar que no era tan técnica por así decirlo y esa distorsión y esos sonidos tan culturales pues realmente eran bastante violentos y podían ser como un reflejo de ese momento de esa ciudad no así que en conclusión recuerdo esa época con mucho cariño porque era una época de búsqueda de ir encontrándome no y encontrar en bandas como Kraken por ejemplo en esa época pues una inspiración inmensa para poder decir algún día yo quiero estar ahí en ese escenario y hacer música así que bueno fue una época muy especial sinceramente yo agradezco mucho que el festival me haya dado la oportunidad de estar ahí siento que o sea obviamente no puedo cambiar lo que yo soy para ir a tocar el festival o sea sería absurdo tener que cambiar mi música o mi sonido yo simplemente voy a ir a tocar mis canciones y voy a tocar con mi banda que es muy poderosa y de alguna manera aunque mi música no sea directamente o puramente rock tiene mucha influencia el rock pero también tiene mucha influencia la música popular de la cumbia de la huasca del vallenato que para mí son elementos básicos digamos de nuestra estructura musical es como el blues o el jazz para los americanos para el rock pues a mí me parece que nosotros también tenemos nuestra identidad y que esa identidad puede hacer parte perfectamente de lo que es el rock de alguna manera si se puede interpretar así yo lo veo así es como la libertad de yo tomar una decisión y decir ok no quiero sonar como metálica no quiero sonar como una banda extranjera quiero tener mi propio sonido el mío el propio y esa y esa digamos el camino para llegar ahí ese es mirar en la raíz mirar en lo profundo de donde yo vengo de donde yo soy y qué puedo hacer para interpretarlo de una manera que sea original que sea mi manera en algún momento del camino como cuando yo entendí que realmente nunca iba a poder hacer como James Hetfield y que nunca iba a poder ser él ni ellos porque no había nacido en California ni nada porque no era ellos era un man de Medellín mis papás vienen de un pueblo que llama Carolina del Príncipe toda mi vida escuché música huasca carrilera tangos boleros los panchos los visconti los chachaleros que mi mamá y mi papá y mis hermanos eso es lo que escuchaban entonces pues como que tener que renunciar a eso para algo para dejar de ser yo pues yo no lo veo así entonces en ese contexto esa es como mi actitud y respecto a que las canciones hablen de amor o no yo creo que independientemente de si uno le gusta el metal o no o cualquier tipo de música el amor es fundamental en la vida quien no ama a su papá o su mamá quien no ama a sus hermanos quien no ama a sus hijos quien no ama a su pareja a su novia a su esposa yo creo que de eso habla mi música son canciones que hablan de los sentimientos genuinos que uno tiene como ser humano de los miedos yo no digamos que no cargo como rabia ni rencor en mi corazón sino que yo siento que el amor realmente es algo muy importante en la vida y el amor se entiende como muchas cosas se entiende como también el entender el odio y entender las diferencias y entender todo entonces sinceramente con respecto a esto yo voy con la humildad y con las ganas de hacer lo mejor que puedo hacer que es tocar y cantar y yo sé que la gente va a ver que a pesar de que mis canciones son lo que son y tienen esos elementos de los que les hablo de elementos del rock del reggae del funk de la cumbia de la huasca toda toda esa mezcla es lo que yo hago yo pienso que se trata también de eso no que el rock al parque me haya invitado también me imagino que tiene que ver con esa apertura que no solamente es el rock al parque que está pasando en todo el mundo he estado en muchos festivales en México, en Chile, en Europa, en Estados Unidos en donde fácilmente hay una banda de metal, una banda de hip hop, una banda de pop y a nadie le importa realmente la gente está como disfrutando la música yo pienso que a ese nivel deberíamos de llegar en algún momento en Colombia en donde realmente que eso no nos separe que la música y que el arte no nos separe porque ya tenemos muchas otras divisiones entonces la verdad es que yo en este caso voy con todas las ganas y a romperla y tenemos un par de sorpresitas ahí así que ahí va Sodoma es una banda que conozco desde esa época desde los ochentas y es con la banda que más me identifico de la lista que me mandaron ahí pues porque hacía parte de digamos como ese grupo de bandas como Destrucción también que venía de Alemania de este metal que era muy chévere también pues que es muy chévere así que sí Sodoma es como la banda que yo recuerdo mucho que escuchaba mucho también en ese entonces y de repente hoy en día pues yo cada rato paso por Spotify me hago un recorrido por las bandas que me gustan entre ellas Sodoma y Bathory y Celtic Frost y Destrucción, Creator todo este grupo de bandas pero sí, digamos ese Creator, Destrucción y Sodoma pues estas bandas que venían de Alemania que son tremendas bueno como guitarrista definitivamente mi favorito es James Hetfield y la técnica que él usa del downpicking es brutal pues siempre para abajo por si este sonido tan particular de Metallica y James Hetfield es el dios de esa técnica tocar canciones como Master of Puppets o Battery o no sé cuántas más pero tantas que hay por ahí de ellos son realmente pues como hay que practicar demasiado es como ir a los olímpicos del downpicking ahí para tocar esa vaina es tremendo además me gustan mucho los riffs de Metallica y me gusta mucho la voz de James Hetfield y me gusta mucho como las melodías en fin, Metallica siempre ha sido mi banda favorita pues por encima de cualquier otra banda y en cuestión digamos de hablando de metal obviamente creo que la técnica de Hetfield es la que más me gusta por su sonido particular y hablando de guitarristas en general hay muchos que me encantan es de Jimi Hendrix hasta John Mayer por ejemplo es mucho más actual David Gilmore por ejemplo también porque no es un man que que hace cosas muy virtuosas cero virtuoso pero es al contrario un virtuosismo en la pureza y en la delicadeza y en la simpleza digamos de sus de su manera de tocar la guitarra mucho, mucho sentimiento bueno yo creo que para el show de Rock al Parque me vengo preparando pues toda la vida porque desde que estaba en el 86 tocando con equimosis y hasta el día de hoy pues cada vez que yo me monto un escenario es una oportunidad para aprender más cosas y entender pues el público y entender lo que realmente es un escenario y cómo hacerlo todos estos años ha sido eso ha sido una preparación constante para poder llegar a tocar en un festival por ejemplo como Rock al Parque yo creo que vamos a a dar lo mejor de nosotros y y nada con toda la buena si me invitar a una banda de esas a Chamele el Jump obviamente que lo haría de una 100% 100% en fin pues yo creo que va voy a va a ser muy importante para mí estar ahí haciendo experiencias del putas ir al Rock al Parque y voy a revivir como muchos momentos de del pasado y sobre todo tener la oportunidad de tocar en Bogotá en un festival tan chévere como Rock al Parque estuvimos tocando ahorita en el Vivo Latino este año que es un festival digamos que es paralelo al Rock al Parque en México y la verdad que fue impresionante ver como esta variedad lo que yo siempre digo porque no puede pasar esto en Colombia la variedad de gente que toca ahí de grupos de cumbia grupos de regional hasta el tri todo el mundo es una cosa increíble y la gente disfruta de eso me parece muy chévere ojalá que pues que Colombia pueda pasar lo mismo también que por ejemplo lo que pasó con el grupo Nietzsche ahorita que fue a tocar al Estéreo Picnic me parece bacanísimo pues porque es que son músicos también y son muy talentosos y es parte de la cultura colombiana y a veces en el metal no sé uno como que tendía o en las épocas como a ser muy radical como con las cosas colombianas como el vallenato como la la salsa como la champeta como todo ese tipo de cosas que al final son una mezcla de lo que de lo que somos es una mezcla indígena con africano y hoy en día pues conocemos todo lo que conocemos por la tecnología y yo creo que eso nos va transformando pero no necesariamente nos tiene que alejar de de lo que somos también en la raíz al show de los Rolling Stones en Miami estoy muy feliz también porque es impresionante la verdad poder tocar con estos manes yo admiro demasiado los Rolling Stones o sea escucho mucho su música me encanta casi que no sé muy curioso pero en mis camerinos por ejemplo antes de antes de cada concierto siempre 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 yo pongo Rolling Stones en el camerino y me gusta mucho porque es una banda que tiene un estilo muy particular y muy especial y han estado durante tanto tiempo tocando cuando fui a Bogotá a tocar con ellos que me invitaron los pude conocer y fue como impresionante ver a estos señores realmente o sea literalmente ensayando antes del concierto ahí en un cuartito como si fuera una banda de la que uno hacía parte hace mucho tiempo y ese compromiso como con la música me pareció tan bacano tan chévere entonces pues que ellos me hayan invitado a abrir su show en Miami es un honor inmenso 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 estoy muy feliz y preparado con toda para esa también vamos con toda mi mensaje para todos los lectores es nada mucha suerte a todos ahí espero de los en Roca al Parque soñensela bastante disfruten de este festival de toda la gente que está ahí tocando es brutal de la variedad y nada pues a los que son músicos hermanos sigan tocando sus instrumentos a los que no lo son ni quieren serlo no lo duden en hacerlo pónganse a practicar y un abrazo para todos los nuevos muchachos suerte